No me vuelvo a recordar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoco No me vuelvo a enamorar Porque esta emoción Me ha alcanzado Me ha quitado De volverme a enamorar Ya jamás no pensaré En nadie que me fijara No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoco No me vuelvo a enamorar Porque esta recepción Me ha dejado un falso amor Me ha quitado del amor De volverte a enamorar Ya jamás no pensaré No me aún no meенные